Bueno, acá arrancando la mañana con esta camioneta, vamos a ver qué podemos hacer acá. Anda mirando acá la tierra que tiene esto, yo le voy a ir sacando la alfombra ahora, le voy a ir aspirando un poquito ahora, aspirando otro poquito ahora, ahí ya vas viendo la diferencia, me queda esa esquina y ahí tenés el resultado final. Acá en el costado también, mirala antes y el después y ahora en el video te muestro cómo queda la camioneta en total. Mirá las llantas cómo estaban, cómo van a quedar y enseguida de esto te dejo de cómo quedó la camioneta. Suscríbete a mi canal, eh. Bueno, así está quedando esta camioneta. No le hicimos limpieza el tapizado acá, solamente le dimos un aspirado. No le hicimos todo acá. Y así quedó.